¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Seguimos con la guía del Immortals Fenyx Racing y seguimos con una misión un tanto especial que se llama ¿Quién anda ahí? Y digo especial porque esta es una misión previa al lanzamiento del segundo DLC Mitos del Reino del Este. Bueno, ya sé que el DLC salió hace un tiempo, pero yo, como ya sabéis, hace un tiempo que no subía nada y había dejado un poquito aparcado el canal por problemas físicos. Y bueno, esta misión nos aparecerá en el Valle de la Eterna Primavera, al sur, justo en este punto de aquí. Y os aparecerá en el juego base, y digo eso porque yo no tengo comprado ningún DLC aún, por tanto la misión entiendo que aparece en el juego base. Y bueno, dicho esto, lo que tenéis que hacer es interaccionar con el objeto que tenéis. Y aquí se dará Inicio. Y veréis, si activáis el mapa veréis que aparecen otros dos puntos, uno que queda un poco más al oeste y el siguiente un tanto más al noroeste. Yo empezaré por este de aquí, más que nada porque aprovecharé el viaje rápido para llegar rápido a la zona y también porque la misión finaliza exactamente en el mismo punto donde se inicia. Y este de aquí lo tenemos justo aquí delante. Y bueno, dicho esto, otra cosa indispensable para poder completar la misión es que tenéis que tener aprendida sí o sí la habilidad Ira de Ares, que es esta de aquí, que es la que hace que Fénix, bueno, al usarla aparecen unas lanzas que elevan a Fénix hacia arriba. Y bueno, ahora sí, dicho esto, vamos hacia la zona y enseguida entenderéis también el porqué de la habilidad de la Ira de Ares. Y bueno, una vez en la zona apareceremos en lo alto de la torre, donde ahí está corriente de aire y si os fijáis aquí empiezan a aparecer también más puntos azules con el núcleo de color naranja y si miráis hacia arriba veréis unas nubes así a lo Dragon Ball en las que nos podremos subir. También nos aparecerá un mensaje en la parte derecha que os dice que nos podemos subir a las nubes para alcanzar nuestro destino. La primera y la segunda son muy fáciles, la tercera si os fijáis ya queda bastante más lejos y es imposible poder llegar solo con las alas. Y aquí de lo que se trata es de usar estos puntos naranjas que parece que nos marquen en el recorrido pero en realidad lo que hacen es que restauran energía a Fénix. Así que lo que tenéis que hacer es usar las alas y cuando más o menos os parezca que estáis por donde un punto usar la Ira de Ares para restaurar energía. Y aquí voy a llegar por los pelos, por los pelos he llegado. Y bueno, la siguiente como veis aún queda aún más lejos. Así que aún se tiene que calcular mejor en qué momento usáis la Ira de Ares. No sé si voy a llegar esta vez. Vale, llegamos de sobra. Y bueno, una vez en nuestro objetivo calculáis bien la caída para no caeros abajo. Recogemos la estatua del dragón. Y desde este punto podemos volver rápidamente hacia la zona donde se inicia la misión. Por este motivo he empezado primero por la que quedaba más lejos. Porque si os fijáis, volando vamos recogiendo más puntos azules que van restaurando la energía. Así que no se os acabará y podréis seguir volando hasta llegar al objetivo. Bueno, aquí me ha pasado por listo. Por querer usar la Ira de Ares cuando no tocaba. Pero bueno, y llegamos con el caballito. Bueno, de nuevo si os fijáis volvemos a estar donde se iniciaba la misión. Y para seguir tenemos que subir a lo alto de esta roca. Y aquí de nuevo vemos más nubes. También las dos primeras son muy fáciles. A partir de aquí ya se complica un poquito más la cosa. Bueno, incluso me pude saltar la de abajo. La siguiente si os fijáis ya queda un poquito más lejos. Bueno, si os caéis yo os recomiendo usar la Ira de Ares. Os quedáis sin energía. Os ahogaréis pero apareceréis en una nube. No tendréis que volver a iniciarlo todo. Es un consejo que os doy. Esperáis a que aparezcan los puntos azules. Y podréis volver a intentarlo. Bueno. El siguiente objetivo. Si os fijáis aún queda un poquito más para arriba. Este quizás es el más complicado. Ya solo nos quedan un par más. Que creo que son bastante fáciles. Uf, casi me paso de frenada. Y bueno, una vez estamos en la última nube. Recogemos el último de los objetos. Y ya podremos regresar hacia la zona donde se iniciaba la misión. Y al final voy a tener que rodear todo. Porque calculé muy muy mal. De hecho creo que voy a dejar incluso. Que se acabe la energía. Me ahogo. Y llegaré muchísimo más rápido. Porque apareceré en una nube. Así que... y bueno, ya casi casi estamos en el objetivo bueno, y aquí veremos ya el final de la misión veremos el objeto que nos da de recompensa si sirve para algo o no que es una flor, pero exactamente no sé ni si sirve para algo ni no es un crisantemo, vamos a ver los objetos especiales ahí, en el inventario, perdón crisantemo, da más 10 segundos a la duración de las pociones potenciadoras el lítar de esta flor exótica parece infundir en tus pociones una mayor potencia quizás puedas descubrir todos sus secretos en la tierra de los mortales bueno, es el objeto de recompensa por completar quien anda ahí esa misión, como ya he dicho, previa al DLC mitos del reino del este y bueno chicos, de momento lo dejamos aquí espero que os haya gustado el vídeo si es así le dejáis un like si tenéis alguna duda, comentarios, sugerencia me lo dejáis en la caja de los comentarios compartid con vuestros amigos para que llegue a más gente suscribíos para más muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente adiós